Damas y caballeros, buenos días con cada uno de ustedes. Me sumo a los deseos de buena salud para todos y siempre con la esperanza de tener un mejor país para todos. Gracias a todos. Y el fortalecimiento de los procesos administrativos y operativos a través de las normas BAS e ISO 9001. Bueno, hay varios temas ahí importantes quizás revisar o recordar, ¿no? Estamos hablando de normas BAS e ISO 9001, que son sistemas de gestión, ¿no? El primero, sistema de gestión con respecto a lo que es seguridad y la ISO 9001 con respecto a lo que es un sistema de gestión de calidad. También nuestro tema habla de procesos, ¿no? Y también habla de si estos pueden ser administrativos o operativos. Entonces, en el temario que hemos considerado, la lista de contenido, hablaremos pues un poco de sistemas de gestión, cosas que me parece que son importantes que todas las conocemos, que todos las conozcamos de manera general. Luego, el objeto de estas normas, ¿no? De estos sistemas de gestión de seguridad en caso de BAS y de calidad en caso de 9001. Creo que es importante que conozcamos cuál es el objeto de estas normas y por qué las empresas voluntariamente, ¿no? Se acercan a certificarlas. También hemos visto que vamos a ver la necesidad de un poco comentar sobre temas de proceso, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso administrativo? ¿Qué es un proceso administrativo? ¿Cómo lo podemos identificar en un mapa de procesos de una organización, no? Para finalmente un poco aterrizar en nuestro tema, ¿no? Principal, que es el tema de cómo estos sistemas de gestión de seguridad en el caso de BAS y de calidad en el caso de 9001. De alguna manera ayudan al fortalecimiento de los procesos de una organización, ¿no? Que se anima, que se atreve a certificarlas. Y finalmente, bueno, abordaremos algunas conclusiones, ¿no? Producto de esta conversación que vamos a tener. O sea, que espero ser un poco claro, quiero usar un lenguaje sencillo para que cada uno de ustedes pueda un poco comprender lo que trata este tema. Muy bien. Importancia de contar con sistemas de gestión en las organizaciones, ¿no? Interesante esa parte, ¿no? Hay una frase muy conocida, ¿no? Que dice, dime lo que haces, ¿no? Haz lo que dices, registra lo que dices, verifica lo que hiciste y actúa sobre la diferencia, ¿no? Ahí tenemos en este gráfico, ¿no? La conocida metodología del ciclo PHBA, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, este, en el planeamiento, normalmente, pues, las empresas pueden determinar cuál es su contexto, ¿no? Su contexto externo e interno. Estamos hablando de su fortaleza, sus oportunidades, sus amenazas y sus debilidades para ver cómo vamos a abordar, de repente, algunos riesgos, cómo vamos a abordar algunas oportunidades que se nos puedan presentar en base a este contexto. También el tema de determinar, pues, las partes interesadas, ¿no? Tanto las internas como las externas, nuestros colaboradores, nuestros accionistas, nuestro directorio, ¿no? Cuáles son las expectativas de esas partes interesadas internas. Cuáles son las expectativas de nuestros clientes, de nuestros proveedores, nuestras partes interesadas externas. Determinar cuáles son los procesos, ¿no? Que deben considerarse para el alcance de una certificación, como es BAS o es calidad. El papel que va a cumplir el líder, ¿no? Y cuál es su compromiso con respecto a estos sistemas de gestión. Políticas, ¿no? Las políticas de seguridad, las políticas de calidad, que en un sistema de gestión te obligan a declararlas, ¿no? Y que sirven como un marco de referencia para los objetivos, tanto de seguridad como de calidad, que la empresa se impone para, lógicamente, lograr un resultado. ¿No? Las responsabilidades y autoridades de las personas claves, ¿no? En cada uno de los procesos de un sistema de gestión. Y los recursos, ¿no? Los recursos que tienen que ver con temas de personas, con temas materiales, ¿no? Y cuando hablamos de personas, hablamos de sus competencias. Todo eso está en la parte de planificación, ¿no? Todo eso es lo que una empresa debe, digamos, abordar para poder implementar un sistema de gestión. Luego viene la parte del hacer, ¿no? La parte del hacer, que es hacerlo planeado, ¿no? Ejecutar lo que has planeado. El verificar que, bueno, es hacer un seguimiento, una medición, un análisis y una evaluación respecto a lo que ejecutamos, ¿no? Después de lo que fue planeado. Y finalmente, la actuar, ¿no? Que es este... Justamente como dice acá la diapositiva, actuar sobre la diferencia, ¿no? Eso que no estuvo bien, eso que no estamos logrando, qué mejoras tenemos que hacer para alcanzarlo, ¿no? Qué actividades tenemos que complementar, que fortalecer para lograrlo. Entonces, esa es un poco la importancia, ¿no? De contar con un sistema de gestión en las organizaciones. ¿Cómo ayudan estos sistemas de gestión al crecimiento de una empresa, no? Y a una empresa que implementó un sistema de gestión, se va a preguntar, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo me va a ayudar este sistema en el crecimiento de mi empresa? Porque es lo que todos buscan al aventurarse en hacer una empresa, ¿no? Lógicamente, es ese tema, ¿no? Ver un crecimiento, un crecimiento económico, un crecimiento en infraestructura, un crecimiento en los colaboradores, etcétera. Entonces, esto, lógicamente, al haber una eficiencia en los procesos con un sistema de gestión, es decir, hacer productos o dar servicios con menores gastos, ¿no? Nos permite, lógicamente, tener una mayor rentabilidad, ¿no? Yo puedo hacer un producto y puedo gastar mucho dinero en hacerlo, y al final lo voy a hacer, lo voy a cumplir, ¿no? Pero cuando yo implemento un sistema de gestión, ¿no? Y fortalezco bien sus procesos, lo que voy a conseguir es una rentabilidad, porque, lógicamente, voy a reducir, ¿no? Voy a reducir costos, voy a reducir pasos que, de repente, estamos dando de más, ¿no? Porque no hemos desarrollado un buen proceso. Desarrollo de productos y servicios, ¿no? Definitivamente, una empresa que implementa un sistema de gestión y va a tener una reducción de costos, porque hay una eficiencia en los procesos, va a tener la posibilidad, lógicamente, de tener un capital para poder desarrollar otros productos o servicios, ¿no? O, quizás, buscar algunas alternativas que le den una iniciativa diferente respecto a productos de una competencia. Entonces, eso nos va a permitir, lógicamente, tener un desarrollo distinto que nos haga diferenciarnos con otros. Y estos sistemas de gestión, lógicamente, te guían cómo hacer este tipo de desarrollos, ¿no? Cómo hacemos estos cambios, ¿no? Estos cambios tenemos que planificarlos. El sistema de gestión te obliga a planificar un cambio que tú quieras hacer dentro de una organización. El tema del aumento de clientes, ¿no? Un número de clientes. Primero porque va a haber una parte de satisfacción, ¿no? Por parte de un cliente cuando recibe un buen producto, cuando lo recibe en el tiempo que lo necesita, o cuando recibe un servicio eficiente por parte de una empresa. Una empresa que tiene un sistema de gestión, que ha logrado una eficiencia en sus procesos, ¿no? Y también, bueno, la exigencia del mercado, ¿no? Eso también es muy cierto. Hay muchas empresas que para poder trabajar con otras te exigen tener una certificación, un sistema de gestión. Llámese seguridad como BAS, llámese calidad, llámese medio ambiente, ¿no? En el caso de BAS, que es el, digamos, donde yo trabajo, por ejemplo, las empresas pesqueras más grandes del país, ¿no? Sin temor a equivocarme, en su proceso de licitación, exigen como un aspecto fundamental que cualquier proveedor, por ejemplo, de servicio de vigilancia, que le quiera dar servicio, ¿no? Deben estar certificados en BAS. Porque ellos, eso es lo que buscan, ¿no? Buscan empresas que tengan una certificación, en este caso de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Que les dé una garantía, ¿no? Una garantía que están contratando una empresa que es vigilada, es observada, ¿no? Es auditada, ¿no? Permanentemente con respecto a su servicio. Y el tema de posicionamiento de la marca, ¿no? También es importante porque hay un reconocimiento, lógicamente hay muchas, en el mercado hay mucho reconocimiento con respecto a empresas certificadas, ¿no? Con sistema de gestión. Y ese reconocimiento se refleja, lógicamente, en preferir, en muchos casos, una empresa certificada con un sistema de gestión a una empresa que no lo está, ¿no? Así le puede costar un poco más a la empresa que quiera un producto o un servicio de una empresa que lo brinda. Entonces creo que esos aspectos son importantes en el crecimiento de una empresa que cuenta con un sistema de gestión certificado. Otro tema importante que comentar es el por qué estas empresas deberían invertir en la implementación de sistemas de gestión, ¿no? Ya un poco lo hemos comentado, ¿no? Un sistema de gestión aumenta la eficiencia en los procesos y principalmente en los procesos operativos, ¿no? Esos que le dan valor, ¿no? Los procesos claves de una organización. Los que dan como resultado un producto o un servicio a un cliente. Entonces definitivamente eso se da porque se tienen pues que implementar procedimientos instructivos, ¿no? Hacer revisiones periódicas, revisar eventos tanto en la elaboración de productos como de servicios para ver si es que encontramos algún tema no conforme. Entonces todo eso va a aumentar en la eficiencia operativa, ¿no? De una empresa. Y por lo tanto, ¿no? Va a haber una disminución en la probabilidad de equivocarse, ¿no? Para una empresa certificada, algún sistema de gestión de calidad, ¿no? Va a tener que cumplir con protocolos estrictos que tienen que registrarse en muchos casos, ¿no? Para evitar justamente que en algún punto de esa cadena de producción pueda haber algún evento no conforme que pueda dar un resultado, ¿no? Que pueda ser catastrófico para la empresa, ¿no? Un producto que no cumpla con los requisitos del cliente, que no cumpla con los requisitos legales, ¿no? Que va a ocasionar, ¿no? Va a ocasionar, logicamente, una devolución, una mala imagen, ¿no? Un mayor gasto no solamente en volver a hacer el producto, sino también en recuperar la imagen perdida. En el caso de temas de seguridad, ¿no? En temas de sistemas de gestión de seguridad como BASC, ¿no? Yo les les podría preguntar, ¿no? ¿Quién podría cometer más errores, ¿no? En temas de de reaccionar entre a un incidente de seguridad como es, por ejemplo, el tema de narcotráfico o robos, ¿no? El que tiene un plan de contingencia y realiza simulacros permanentemente o el que reacciona ante un hecho ocurrido. El que es reactivo, ¿no? Pasó este tema, nos vimos involucrados en un tema de un ilícito y ahí recién reacciono, ¿no? En un sistema de gestión de seguridad, lógicamente, ese tema se tiene que prever, ¿no? Uno tiene que identificar qué eventos críticos relacionados a seguridad pueden darse respecto a las actividades que yo realizo, ¿no? Y el sistema de gestión te dice que después que los identificas, escribe, ¿no? Redacta. ¿Cómo tienes que atacar tú ese ese evento crítico? ¿Cómo lo tienes que atacar en caso suceda, ¿no? Y después que te dice que lo escribas, dice, ahora prácticalo, ¿no? Haz simulacro, ejerciza a tu gente, ¿no? Para ver si es que lo que has escrito realmente en la práctica se va a dar de forma eficaz, ¿no? Para justamente minimizar el impacto, ¿no? El impacto que uno pueda estar expuesto ante una situación no deseada como es la materialización de un riesgo relacionado a un incidente de seguridad, ¿no? Y de hecho que también eso se aplica pues para temas de calidad. Importancia de contar con una certificación de sistemas de gestión. Clave, ese punto también es muy importante, ¿no? Porque yo puedo ser, yo puedo tener una empresa y puedo implementar un sistema de gestión pero no certificarlo, ¿no? O certificarlo con una entidad que no sea un organismo de certificación, ¿no? Que tenga la acreditación para certificar un sistema de gestión, llámese calidad, medio ambiente, ¿no? En el caso de BAS es un poco distinto el organigrama pero digamos en el fondo es lo mismo. Entonces, aquí hay toda una estructura lógicamente que respalda a una empresa que certifica un sistema de gestión, ¿no? Como el sistema de gestión de calidad, como lo vemos en nuestra pirámide, ¿no? ¿Quién certifica a esa empresa? Un organismo certificador, ¿no? Buro Veritas, SGS, ¿no? La Asociación Civil BAS Perú donde yo trabajo también es un organismo certificador, ¿no? De normas ISO, aparte del sistema de gestión de BAS. Entonces, estos organismos de certificadores están controlados por organismos acreditadores, ¿no? Los organismos de certificación tienen que implementar y certificar ante un organismo acreditador una norma ISO, que es la 17.021, ¿no? Para estas entidades que certifican, ¿no? Sistemas de gestión, como el caso de SGS, Buro Veritas, BAS Perú, entre otros, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, estos organismos acreditadores, ¿no? INACAL, en el caso de Perú, ONAC, que es la Oficina Nacional de Acreditación de Colombia, en el caso de Colombia, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, el SAE, ANAP, de los Estados Unidos, UCAS, de Inglaterra, son organismos acreditadores, ¿no? Estos, a su vez, también certifican, ¿no? Ante el Foro Internacional de Acreditación, una norma que es la ISO 17.011. Entonces, acá hay toda una cadena que lo que al final busca es garantizar a las empresas, a los clientes, ¿no? Que hay una confianza con las empresas certificadas. Mucho cuidado ahí con ese tema de las certificaciones, uno por organismos, que no son por organismos de certificadores, ¿no? Y otro por organismos de certificadores que no cuentan con una acreditación. Porque la función del organismo de acreditación es justamente observar, vigilar, que el organismo de certificación haga bien su trabajo. Y para eso lo audita, ¿no? En la norma que yo les he comentado. Y lo audita no solamente en la oficina, sino también lo audita en el campo. Manda a un auditor a auditar al auditor del organismo de certificación que está validando a una empresa certificada o una empresa que quiere certificar. Entonces, este es un punto importante que yo creo que es bueno que todos lo conozcan bien porque a veces recibimos propuestas de certificaciones que no tienen un reconocimiento internacional. Muy bien. Pasamos ahora un poco a desarrollar nuestro tema de las normas, ¿no? Estamos hablando de dos normas hoy día, la ISO 9001 y la de BASC. Con respecto a la ISO 9001, el objeto de una empresa que quiere certificar este sistema de gestión de calidad, ¿no? Es cuando por algún motivo quiere demostrar ¿no? su capacidad que tiene para proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales. Cuando una empresa quiere llegar a eso, necesita certificar un sistema de gestión de calidad, ¿no? Y también cuando aspira a aumentar la satisfacción del cliente. Son los dos puntos importantes que uno tiene que tener en cuenta con respecto a la norma ISO 9001. con respecto a BASC, ¿no? El objeto de esta norma es cuando una empresa quiere demostrar ¿no? que es capaz de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en una política de seguridad de una empresa, ¿no? Y cuando hablamos política de seguridad nos referimos principalmente a políticas relacionadas a prevenir temas ilícitos, ¿no? Narcotráfico, terrorismo, corrupción, soborno, ¿no? Y también políticas relacionadas a cumplimientos de temas legales, ¿no? Cuando también la empresa quiere demostrar su capacidad para mantener la integridad de la cadena de suministro, ¿no? Una cadena de suministro libre, limpia de cualquier incidente relacionado a uno de estos ilícitos que he mencionado. Entonces, la empresa que quiere certificar un sistema de gestión como BASC busca eso, ¿no? Busca demostrar esa capacidad que tiene para mantener la integridad que lógicamente un cliente lo necesita, ¿no? Porque no se quiere ver involucrado en un tema legal producto de algún incidente en el cual puede haberse de alguna manera indirectamente involucrado. Y también, un punto muy importante, cuando las empresas quieren también tener una plataforma importante para poder implementar otros programas, otras iniciativas de seguridad, ¿ya? Pero principalmente la del operador económico autorizado, ¿no? Que es un programa que administra la SUNAT, ¿no? Muy bien, de repente, muchos de ustedes conocen, y que uno de sus componentes, de los cuatro que tiene, es el componente de la seguridad, ¿no? Entonces, una empresa certificada BASC tiene casi lista su plataforma de seguridad como componente del programa operador económico autorizado. algunas cifras que me gustaría compartir con ustedes relacionados a temas de BASC, ¿no? A nivel de los 11 capítulos que hay en América, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, hay un total de 8.334 empresas certificadas BASC, ¿no? digamos, en todos los capítulos que administran este sistema de gestión, en los diferentes sectores, ¿no? De la cadena de suministro, siendo principalmente el del exportador, digamos, el que tiene casi la mayor cantidad de empresas certificadas, y después los transportistas, ¿no? Que son los que transportan principalmente las unidades de carga, ¿no? Que son los contenedores de exportación o de importación. En el caso de ISO, para que tengan una referencia, alrededor de 900.000 empresas en el mundo estarán certificadas con el sistema de gestión de calidad, aproximadamente, ¿no? Muy bien, entonces, ahora pasamos a la parte del proceso, ¿no? Porque hemos hablado del fortalecimiento de los procesos, pero creo que siempre es bueno en este tipo de charlas recordar, ¿no? O revisar algunos conceptos importantes, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿No? Es lo que yo primero me preguntaría. Entonces, hay definiciones muy simples sobre ese tema, ¿no? Que es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo, ¿no? Previamente identificado. Entonces, un objetivo tiene que tener un impulso, ¿no? Algo, algo, una entrada, Algo que motive a que tengamos que hacer algunas actividades para el logro de un objetivo ya identificado, ¿no? Que se va a transformar en la salida al final. Entonces, eso es un proceso, ¿no? Muy simple, muy simple, ¿no? Tiene una entrada, puede ser un requerimiento, puede ser un pedido, puede ser una decisión, ¿no? Que va a activar un conjunto de actividades que al final van a dar como resultado, como salida, ¿no? Un objetivo previamente identificado. Pongamos esto en un ejemplo práctico, ¿no? En un ejemplo práctico, ¿no? Para un proceso de compras y almacén, ¿no? Para un proceso de compras y almacén, ¿no? De hecho, que el contrato que suscriba el proceso comercial, ¿no? El proceso cliente, como querramos llamarle, ¿no? Ese contrato es el que va a dar el inicio, ¿no? Es la entrada a las actividades relacionadas al proceso de compras y almacén, ¿no? ¿Qué podrían ser la selección de proveedores, la cotización, ¿no? La adjudicación, ¿no? Al proveedor que se haya seleccionado, ¿no? Y la recepción, almacén y atención al requerimiento para la parte de producción, ¿no? Esas son las actividades, ¿no? Que van a estar dentro de este proceso motivados por esta entrada que fue el contrato que suscribió el proceso comercial. Y la salida de este proceso podría ser la entrega de los insumos, ¿no? La entrega de los insumos ¿a quién? Al área de producción, ¿no? O al proceso de producción. Entonces, la entrega del insumo va a ser la salida de este proceso de compras y almacén. Esta interacción, ¿no? Un poco para cerrar el ejemplo, ¿no? Se ve en esta diapositiva. Esa entrega de insumos que lo vimos en el proceso de compras y almacén se convierte en la entrada, ¿no? Es la salida del proceso de compras y almacén y se convierte en la entrada del proceso de producción. Y este proceso de producción tiene actividades, pues, ¿no? Recepción y registro, producción, empaque. Estas actividades nos van a dar, pues, un resultado, ¿no? Hay un objetivo que ya está previamente identificado que es el producto terminado, ¿no? Es el producto ya culminado. Es el producto que va a ir con destino al cliente, ¿no? Entonces, ese producto terminado se convierte en la salida, pues, ¿no? Del proceso de producción. Muy bien. Espero que quede claro esa parte de los procesos. Siempre es bueno recordar, siempre es bueno revisar, ¿no? A veces los conceptos se nos pueden ir perdiendo con el tiempo. En cuanto al proceso administrativo, ¿no? Está relacionado principalmente a todos los temas relacionados a planeación, organización, dirección, control, ¿no? Digamos, nada de lo que está relacionado a lo que es, a lo que son los procesos claves, ¿no? A la parte de la producción, a la parte del servicio propiamente dicho a un cliente. Esos son los procesos administrativos, ¿no? mientras que los procesos operativos son aquellos procesos claves, ¿no? Dentro de una empresa, son los que influyen de manera directa en la satisfacción del cliente. Bueno, también podría ser en la insatisfacción del cliente, ¿no? Si un proceso no es eficaz, ¿no? Hay muchos eventos no deseados, lógicamente lo que va a conllevar es en la insatisfacción del cliente. Entonces, estos procesos son los que influyen de manera directa tanto en la satisfacción como en la insatisfacción, ¿no? Y también son aquellos procesos que forman parte de la cadena de valor de una empresa, ¿no? Lógicamente, la empresa se crea con una finalidad, ¿no? Y esos procesos son los que dan valor a la empresa. ¿Cómo los podemos identificar dentro de un mapa de procesos? Quizás con este ejemplo sea fácil de poder ubicarlos dentro de un mapa típico, digamos, de una organización, ¿no? Normalmente los procesos estratégicos y los de apoyo, normalmente, ¿no? Puede haber algunas excepciones, son procesos administrativos, ¿no? Mientras que los procesos claves, ¿no? Esos que son de la cadena de valor de una empresa, son los procesos operativos, ¿no? y son procesos muy valorados principalmente pues por los accionistas y por los clientes, ¿no? Lógicamente eso es lo que le va a dar vida a la empresa, ¿no? Eso es lo que va a hacer que una empresa crezca o una empresa caiga, ¿no? O una empresa no se desarrolle como los accionistas quieren que sea. Entonces son los procesos claves de una organización, los procesos operativos. Aquí también un poco ya como manera de ejemplo y aterrizando la parte del fortalecimiento de los procesos, ¿no? Yo quería con algunos puntos que se ven en los sistemas de gestión cómo es que su implementación ayuda a fortalecer los procesos, ¿no? Tanto administrativos como operativos. Entonces podríamos sacar un ejemplo de un proceso administrativo que es la gestión de recursos humanos. Primero hay que ver bien cuál es su objetivo, ¿no? Si hablamos de un sistema de gestión base ISO, si estamos hablando de una empresa que tiene un sistema integrado de gestión base ISO, seguridad y calidad, ¿no? Es muy probable que su objetivo en este proceso sea contar con colaboradores competentes y confiables, ¿no? Competentes porque lógicamente yo para desarrollar un producto o para brindar un servicio necesito lógicamente personal competente, ¿no? Que tenga la educación, la formación, la experiencia y la habilidad que yo debo de determinar un sistema de gestión me obliga que yo lo tengo que determinar y lo tengo que documentar y por lo tanto va a ser auditado para saber yo tengo que precisar en cada cargo de mi empresa cuál es la competencia de cada uno de esos colaboradores porque eso va a influenciar directamente con la calidad del producto y el servicio y eso es lo que un sistema de gestión ayuden al fortalecimiento de un proceso como el de recursos humanos desde el punto de vista de la calidad y también de seguridad porque la norma BAS también te pide competencia ¿no? competencia relacionada lógicamente al aspecto de seguridad ¿no? de los puestos clave de una organización que maneja actividades que puedan estar expuestas a riesgos de seguridad ¿no? a riesgo de robos a riesgo de de involucramiento en temas de narcotráfico etcétera ¿no? y por eso que deben ser confiables ¿no? personas que son contratadas en empresas BASC ¿no? normalmente buscan mucho el tema de que sean confiables ¿no? porque la mayor el mayor porcentaje ¿no? de incidentes que se dan de temas ilícitos hay conspiración interna ¿no? o sea hay alguien adentro que que puede haber dado una información sensible clave para que un un riesgo se materialice entonces por eso que las empresas buscan mucho tener personal confiable entonces en el sistema de gestión de calidad mucho te pide el tema de la competencia y te pide también el tema de la concientización ¿no? la concientización de las personas ¿no? y te pide cómo cómo qué plan tienes para concientizarlo ¿no? y te pide que lo concientices en temas específicos como la política de calidad los objetivos de calidad ¿no? la implicancia en que no se cumpla con los procedimientos implementados en un sistema de calidad ¿no? eso busca el sistema de gestión de calidad eso le pide a una empresa que quiere certificar un sistema de gestión de calidad ¿no? mientras tanto BASC ¿no? como busca aparte de la competencia de los colaboradores busca la confiabilidad que sean confiables acá hay algunos ejemplos de las normas BASC te pide ¿no? y que está relacionada directamente con el fortalecimiento de un proceso de una empresa no siendo BASC quiere ser BASC ¿no? temas como cuáles por ejemplo la verificación de la información suministrada por el candidato ¿no? BASC le pide a una empresa que tiene que hacer una verificación de esa información y después un auditor va a lógicamente va a auditar el cumplimiento de ese requerimiento ¿no? que verifique las referencias laborales y personales que verifique los antecedentes de los colaboradores ¿no? ya sea policiales penales judiciales que verifique las pruebas que verifique y hablamos de competencias pruebas toxicológicas a los que van a ocupar cargos críticos ¿no? para ver si de repente puede hacer personal que pueda estar expuesto ¿no? a ser parte de una de una red ¿no? al tener posiblemente por ahí un vicio oculto ¿no? un vicio social ¿no? oculto que lógicamente va a requerir para esa persona conseguir algún otro recurso de alguna manera indebida ¿no? archivos fotográficos ¿no? registros de huellas controles de los elementos de trabajo que se le proporcionan a un colaborador hacer visitas domiciliarias para ver si es que no hay signos exteriores de riqueza ¿no? de acuerdo al al salario que un colaborador pueda recibir aplicar pruebas de confiabilidad para determinar si un colaborador tiene puede tener alguna tendencia ¿no? a justificar ¿no? a justificar algo ilícito ¿no? y a veces lo vemos ¿no? en la en las noticias cuando a veces alguien quiere justificar y está haciendo algo malo por una razón más allá de lo de lo que uno puede esperar entonces eso son temas importantes que se ven en una en una certificación como la de BASC ¿no? retirar la identificación uniformes y activos que se le puedan haber entregado a un colaborador eliminar el acceso a los sistemas informáticos y a las instalaciones comunicar a las partes interesadas a esos proveedores a esos clientes ¿no? la desvinculación de alguno de los colaboradores de la empresa ¿no? qué importante ¿no? qué importante esa tarea ¿no? a veces un colaborador se desvincula de la empresa les quitamos sus accesos sus correos pero les comunicamos a nuestros clientes a nuestros proveedores que consideremos importantes de acuerdo al cargo del colaborador que ha sido desvinculado ¿no? ese colaborador podría hacer algo en contra de la empresa si es que no le comunicamos a estos clientes o proveedores que nosotros consideramos pertinentes ¿no? contar con un programa anual de capacitaciones ¿no? que tiene que ver mucho también con el tema de la concientización ¿no? estos sistemas de gestión te piden pues ¿no? te exigen a las empresas que quieren certificar que tienen que tener pues un programa de capacitaciones ¿no? un programa de capacitaciones que permitan que los colaboradores se encuentren listos para poder afrontar a una situación adversa en caso de temas de seguridad o para que tengan claro los pasos que tienen que hacer en temas de producción o de servicios ¿no? en caso de temas de calidad y todo esta todo este requerimiento toda esta exigencia de los sistemas de gestión que ayudan a fortalecer un proceso ¿no? un proceso administrativo como el de recursos humanos se suma a un valor importante ¿no? que es el tema de la trazabilidad ¿no? que es la capacidad de poder reconstruir digamos todo lo que hicimos porque mantenemos registros estos sistemas de gestión te obligan en muchos casos a mantener registros ¿no? e incluso tienes que declarar en el sistema de gestión estos registros cuánto tiempo van a mantenerse en custodia de la empresa ¿no? mirando por un lado el tema legal ¿no? lógicamente hay entidades del Estado que regulan ¿no? cuánto tiempo una empresa debe mantener un registro ¿no? pero también en el tema de los riesgos ¿no? por ejemplo ¿no? si yo soy un exportador hablando de temas de seguridad ¿no? y tengo un registro del proceso de carga de mi contenedor que puede ser un registro fílmico desde el inicio hasta el término del proceso porque yo quiero evidenciar de que no ha habido ninguna intrusión de alguna sustancia ilícita en el proceso de carga de mi contenedor pero el destino está pues a 80 días desde que sale de un puerto y yo solamente almaceno esa filmación 30 días entonces ahí estoy estoy pasando por un riesgo ¿no? un riesgo de que no no pueda tener yo la el registro de la filmación en el caso si ese contenedor llegado a destino se encuentra una sustancia ilícita que pueda haber sido introducida a un contenedor en algún punto de la cadena no necesariamente en la planta del exportador como demuestro ¿no? que yo tuve un registro de una actividad transparente en mi planta si solamente lo almacené 30 días ¿no? estos sistemas de gestión los auditores que lo auditan lógicamente miran esos temas no solamente la parte legal sino también ¿no? estos riesgos en los cuales tú puedes estar inmerso si es que tu registro no es retenido no es conservado el tiempo que se requiere dependiendo de la actividad el tiempo de destino al usuario final entre otros ¿no? entonces lo que se busca en esta implementación de requisitos ¿no? y en guardar registros es justamente el tema de poder reconstruir después todo lo que con una buena práctica hemos realizado y aplica lógicamente también para calidad ¿no? miremos ahora un ejemplo de un proceso operativo ¿no? pongo yo el despacho de contenedor de un contenedor de exportación que es lo que estamos hablando en estos ejemplos cuyo objetivo ¿no? podría ser asegurar la integridad de la unidad de carga y la mercancía ¿no? tiene que ver tanto con seguridad como con calidad ¿no? porque lógicamente yo debo asegurar que la mercancía pues llegue bien y para eso tengo que hacer pues una buena estiva ¿no? de la mercadería dentro de un contenedor tema de calidad ¿no? pero también tengo que asegurar la integridad de la unidad de carga que es el contenedor tengo que asegurar que en el proceso de carga y en el traslado de la unidad de carga que es el contenedor desde que se cierra hasta destino final ¿no? no se introduzcan sustancias ilícitas si vamos al tema de seguridad ¿no? o que la manipulación no sea la sea la adecuada para que la daña la carga no se la mercadería no sufra daños ¿no? temas de calidad ¿no? entonces este ¿qué es lo que te piden estas normas? ¿no? eh en el caso de del sistema de gestión de calidad ¿no? te pide temas después de competencia ¿no? por ejemplo ¿no? experiencia ¿no? las personas que hacen la estiva ¿no? de un contenedor con la mercadería pues tiene que tener experiencia ¿no? no puedes este darle pues una mercadería de repente que se requiere pues un una expertise especial o una habilidad especial para su ubicación en un punto determinado a una persona que no la tiene ¿no? tema de calidad los equipos ¿no? en tema de calidad se ve mucho el tema de los equipos ¿no? los equipamientos planes de mantenimiento de los equipos ¿no? por ejemplo pues de un de un cargador frontal ¿no? o un montacarga ¿no? que va a trasladar una unidad paletizada ¿no? desde el almacén de productos terminados al contenedor ¿no? y esa esa montacarga pues no ha tenido un buen plan de mantenimiento porque una empresa que no está certificada por ende no tiene el sistema no tiene una exigencia no hay no hay nadie que lo audite para ver si es que tiene un buen sistema de mantenimiento de sus unidades motorizadas y eso podría ocasionar de repente pues que una carga se se caiga se dañe ¿no? y cause lógicamente un perjuicio a la empresa eso de calidad o el ambiente de trabajo ¿no? también ¿no? hay productos que requieren una temperatura determinada ¿no? hay servicios que también requieren un suministrar a las personas por dar un ejemplo pues uniformes adecuados ¿no? imaginaos una persona pues de vigilancia ¿no? en la zona de la selva pero la empresa pues compra uniformes como si fuera una sola estación uniformes después de invierno ¿no? entonces esa persona pues en la selva no va a dar pues un buen servicio ¿no? lógicamente todo eso todo ese tema lo ve calidad ¿ya? todo ese tema lo ve calidad que tiene definitivamente un impacto directo con lo que es el servicio al cliente o el producto para el cliente eso lo ve calidad en temas de seguridad ¿no? acá hay algunos ejemplos ¿no? que los pongo en la diapositiva porque entiendo que la mayoría de las personas que me están escuchando conocen un poco más de calidad que de seguridad de seguridad de seguridad BAS digamos ¿no? entonces sí he querido un poco precisar en las diapositivas qué temas de seguridad por ejemplo se le exigen a una empresa que está certificado ASC verificación de precintos indicativos instalados en el contenedor vacío al salir del depósito de la guía naviera ¿no? los precintos indicativos no son precintos de seguridad pero son precintos que nos permiten saber si ha habido si posiblemente pudiera haber habido ¿no? una manipulación del contenedor desde que sale del depósito de vacíos o sea donde la guía naviera normalmente deja sus contenedores o encarga a alguien para que le administre sus contenedores hasta normalmente la planta del exportador ¿no? por dar un ejemplo porque también puede ser un almacén ¿no? un almacén pero hablamos de la planta del exportador entonces normalmente se coloca un indicativo un precinto indicativo ¿no? para que cuando a la llegada del contenedor uno pueda verificar que el precinto indicativo que salió con el que salió el contenedor sea el mismo con el que llegó ¿no? y que no haya una sospecha que pueda haber habido algo en el camino ¿no? la inspección física de la unidad de transporte y del contenedor vacío antes y después antes de ingresar a la instalación y antes de salir de la instalación ¿ya? es otro punto importante y para eso la norma VAS incluso te dice qué puntos del contenedor y qué puntos de una unidad de transporte tienes que inspeccionar como mínimo ¿no? antes de que esa unidad ingrese a la instalación antes del proceso de carga y te pide que lo tienes que registrar ¿no? tiene que haber una evidencia de un registro fílmico o fotográfico el sistema de gestión te pide documentar cuáles son los criterios que tienes que tener un colaborador de la empresa para rechazar un contenedor o una unidad de transporte ¿no? importantísimo porque cuando no hay criterios documentados ¿no? lo que va a ocasionar es que quede en el criterio valga redundancia del colaborador que le toque hacer una inspección y va a ser algo subjetivo ¿no? y cuando hay un problema y no hay algo documentado y se le quiere exigir al colaborador ¿por qué no diste parte de esta anomalía? él va a decir bueno pero para mí esto era normal porque para lo que a mí es normal de repente para otra persona no es normal pero cuando ya estos criterios están documentados ya la cosa cambia ¿no? lógicamente es más seguro el proceso ese proceso está más fortalecido ¿no? está fortalecido por eso la importancia de los sistemas de gestión en el fortalecimiento de los procesos la inspección física del contenedor vacío estamos hablando de la revisión de las estructuras ¿no? un contenedor tiene muchas estructuras donde se puede se puede introducir sustancias ilícitas ¿no? y esto lógicamente hecho por un inspector calificado ¿no? entonces un sistema de gestión ¿no? te obliga a que la competencia de un inspector de un contenedor ¿no? tenga que ser la adecuada ¿no? y que tenga que cumplirse ¿no? tenga que tiene que la empresa tiene que presentarle a un auditor esas evidencias ¿no? una empresa que no está certificada bueno puede ser de repente pues una puede utilizar algún colaborador que pueda tener alguna especial pero de repente no tenga la capacitación necesaria ¿ya? el registro el registro del personal que participa directa o indirectamente en la carga del contenedor por el lado de calidad estamos viendo que el personal tiene que estar pues con las herramientas necesarias con la vestimenta necesaria en el ambiente adecuado ¿no? en el caso de seguridad aparte de eso ¿no? lo que quiere el sistema de gestión de BAS es que tú registres a esas personas que estén identificadas aquellas personas que participaron en un proceso de carga de un contenedor para que en el caso que haya un incidente en algún punto de la cadena tú puedas demostrar ante una investigación ya sea policial fiscal o una propia de la empresa ¿no? quiénes fueron los que participaron ¿no? si las competencias que habíamos declarado para ellas se habían cumplido si no estaban cumplidas ¿qué es lo que la empresa está haciendo para que se cumplan ¿no? que son requisitos tanto de la norma de BAS como de calidad ¿no? si no tienes la competencia que he declarado para el sistema ¿qué vas a hacer para que se cumplan? no te dice que no lo contrates si no tengas la competencia exacta contrátalo ¿no? pero la norma te exige que hagas un plan para llegar a completar esa competencia y es auditable lógicamente el registro fílmico o fotográfico del proceso de carga del contenedor y ya lo hemos hablado ¿no? y también el tema de la inspección física de la unidad de transporte y a lleno antes de salir la instalación que también lo comenté ¿no? y los criterios para su rechazo todo esto igual que el ejemplo anterior lo que nos permite es reconstruir en el caso que tengamos a un incidente todas esas buenas prácticas que hemos tenido tanto en la parte de calidad como de seguridad ¿no? porque lógicamente ante una situación de un producto que llegue de repente con algún problema del cliente yo podré evidenciar ¿no? a través de este sistema de gestión que el ambiente fuera adecuado que la gente tenía la herramienta adecuada ¿no? que tenía los equipos adecuados poder demostrar que hemos hecho el mantenimiento adecuado a los equipos y que probablemente en algún punto de la cadena pudo haber este producto sufrido algún daño que al final conllevó a la insatisfacción del cliente ¿no? pero cuando yo a un cliente lógicamente le demuestro ¿no? o le envío información relacionado a todas mis buenas prácticas desde el punto de vista de calidad lógicamente el cliente va a entender ¿no? el cliente va a comprender que en algún punto de la cadena ajena al exportador a la hora del transporte en la unidad de transporte o a la hora del transporte en la unidad naviera o aérea o terrestre ¿no? de exportación o vía férrea ¿no? algún problema pudo haber tenido pero si soy una empresa que no está certificada ¿no? ¿qué podría yo evidenciar a mi favor? si es que de repente no cumplo con lo que un sistema de gestión me pide entonces la trazabilidad es importantísima ¿no? la trazabilidad en empresas más principalmente ¿no? siempre decimos que es lo que puede puede salvar digamos a al representante legal de estar muy complicado en una investigación penal en el caso de de un incidente principalmente pues relacionado a temas pues de lavado de activos narcotráfico ¿no? o robo por un por este organizaciones criminales ¿no? y en el tema de calidad lógicamente no es tan complicado el tema que lleguemos a temas penales ¿no? pero sí bueno pues a temas de satisfacción o a temas de repente de resarcir daños que le podemos haber causado a un cliente ¿no? temas más de tema civil que penal luego de estos ejemplos ¿no? luego de estos ejemplos ya un poco terminando la presentación creo que es importante precisar que las normas ISO 9001 y BASC fijan principios fundamentales de gestión de calidad y seguridad que coayuvan ¿no? colaboran con las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento ¿no? con la finalidad de conducirlos hacia la eficiencia ¿no? un término que hemos hablado bastante a la excelencia de sus productos y a la optimización de su servicio con el cliente ¿no? eficiencia porque lógicamente ya lo hemos mencionado es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos ¿no? la excelencia de sus productos y servicios porque permite identificar posibles eventos no conformes en las diferentes etapas de producción o servicios ¿no? lógicamente si yo identifico en una etapa de la producción un evento no conforme voy a poder tomar pues las las correcciones pertinentes ¿no? antes de que ese producto llegue al cliente con esa con esa deficiencia igual en el tema del servicio ¿no? igual en el tema del servicio lógicamente si yo detecto a tiempo que por poner un ejemplo ¿no? un vigilante de una empresa de seguridad ¿no? se le venció su carnet o su licencia de portar armas ¿no? si yo detecto eso a tiempo dentro de mis protocolos antes de enviarlo a un servicio a un cliente voy a evitar pues que en el caso pase algo en el cliente ¿no? este se puede haber afectado como tercero simplemente responsable si el vigilante que estaba dando servicios en su empresa no tenía pues las licencias legales que están contempladas entonces esa detección ese protocolo que uno tiene que tener en un sistema de gestión de calidad o de seguridad lógicamente ayuda a la parte de la excelencia de los productos y servicios con respecto a la optimización del servicio al cliente hay varios temas que son importantes quizás comentar o analizar ¿no? identificar los tipos de clientes ¿no? es importante saber con quién estamos tratando ¿no? definitivamente hay clientes que que tienen que son más pacientes que otros ¿no? para que uno pueda resolver algún problema que se puede haber ocasionado ¿no? mientras que otros pues son más exigentes ¿no? quieren que la cosa se resuelva ya inmediatamente ¿no? entonces es importante identificar los diferentes perfiles de los clientes ¿no? para ver cómo vamos a abordar ¿no? una situación no deseada tanto de calidad como de como de seguridad y eso en un sistema de gestión ¿no? lo vamos a ver cuando uno revisa la parte de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas porque un cliente es una parte interesada externa en este caso para una para una empresa entonces cuando tú implementas un sistema de gestión como base y eso y empiezas a ver cuáles son las necesidades y expectativas de tus diferentes clientes ¿no? vas a poder un poco identificar ¿no? qué tipos de clientes son con los que te puedes enfrentar ¿no? en caso de algunas situaciones no deseadas ¿no? y eso lógicamente va a redundar en la optimización de tu servicio crear un programa de soluciones ¿no? de hecho que cuando tú brindas servicios o elaboras productos se pueden presentar pues una serie de problemas en el camino ¿no? y uno los va detectando lógicamente y los va guardando ahí ¿no? los va guardando porque hay muchos que se repiten ¿no? y justamente atacamos esos ¿no? esos que se van repitiendo para poder dar una solución a los problemas que se puedan presentar ¿no? entonces en este control entonces estos sistemas de gestión ¿no? te piden que tú tengas controles de las salidas no conformes y que las registres entonces al registrarlas lógicamente vas a tener evidencias de aquellas que se pueden repetir permanentemente y que puedas atacar primero ¿no? para lograr la optimización de tu servicio ¿no? en el caso de de BAS de seguridad la norma ¿no? te habla de que tienes que responder tienes que documentar cómo vas a responder ante eventos críticos cómo vas a responder ¿no? si antes de marcar el contenedor en la unidad naviera ¿no? eh se detectó una sustancia ilícita ¿no? cómo vas a responder ante eso y entonces este sistema de gestión te pide que lo documentes te pide que lo escribas y te pide que lo que lo practiques ¿no? a través de simulacros entonces ya lo habíamos dicho anteriormente ¿no? definitivamente una empresa que escribe lo que va a hacer ante un evento crítico ya sea de calidad o de seguridad ¿no? y lo practica lógicamente va va a responder del mejor ¿no? entregar medios sociales también es un punto importante ¿no? y en la parte de la comprensión de la empresa y su contexto ¿no? cuando se ve la parte de tecnología ahí la empresa dependiendo del producto o el servicio que brinda ¿no? tiene que tener en cuenta estos temas de integración de medios sociales disponibles actualmente ¿no? eso lo vamos a identificar en un sistema de gestión cuando uno mira la parte de la comprensión de la empresa y de su contexto y también en el tema de la retroalimentación con los clientes ¿no? ahí también puede aparecer este tema de la necesidad de integrar medios sociales para el tema del servicio ser rápido pero también constante el tema de la planificación y control operacional que está en las normas tanto de BAS como de ISO es un tema que directamente ¿no? se refiere a este punto ¿no? como parte de la optimización del servicio ¿no? no siempre ser rápido es mejor que ser constante a veces es mejor llegar a un porcentaje de constancia ¿no? no sé pensando en voz alta ¿no? 80 85% a tener picos ¿no? o de repente hoy día 100 pero mañana 20 entonces esa parte también es importante y donde se ve en las normas de BAS y ISO se ve en la parte de la planificación y en el control operacional ¿no? ambas normas ahí te piden cumplimiento de requisitos que te tienen en relación con ese punto y finalmente el tema de suministrar el mejor entrenamiento posible ¿no? para la optimización del servicio ahí entra un poco la toma de conciencia entra mucho también el tema del programa de capacitación ¿no? toma de conciencia ¿no? un un vigilante por ejemplo de una empresa de seguridad ¿no? certificada en seguridad como BAS tiene que ser consciente ¿no? de por qué él tiene que cumplir algunas funciones como revisar maletines identificación positiva de alguna persona que quiere ingresar ¿no? tiene que ser consciente ¿no? de cuál es la implicancia de no hacerlo desde el punto de vista de seguridad ¿no? y también desde el punto de vista de calidad lógicamente ¿no? a los requisitos del cliente ¿no? cuál es la implicancia ¿no? de que de que ese cliente no cuente con con las licencias debidamente actualizadas ¿no? cuál es la implicancia de que ese personal se le esté asignando un armamento que no ha tenido el mantenimiento adecuado ¿no? tema de calidad entonces todo eso pasa por una etapa de concientización que los piden ambas normas ¿no? y por un tema de capacitaciones ¿no? entonces como como ustedes pueden eh apreciar ¿no? estos sistemas de gestión de base y de calidad ¿no? con los requisitos que obligan a implementar una empresa ¿no? directamente contribuyen al fortalecimiento de los procesos que toda empresa cuenta para sus actividades principales ¿no? y como conclusiones eh permítame comentarles algunas ¿no? eh los sistemas de gestión coadyuvan colaboran ayudan a la eficiencia de los procesos ¿no? ya lo hemos digamos desarrollado en esta hora que tenemos aproximadamente de charla ¿no? estos sistemas de gestión también permiten mantener la eficiencia de los procesos en el tiempo ¿no? y por ahí me he atrevido a a redactar una frase muy simple ¿no? donde yo trabajé muchos años siempre se utilizaba ¿no? las personas pasan los sistemas permanecen independientemente de quién lo administre cuando muchas actividades están documentadas están registradas está bien claro lo que hay que hacer ¿no? las personas pueden pasar pero esos procedimientos esos instructivos van a quedar y quien venga ¿no? los va a cumplir previa capacitación previa concientización etcétera pero eso es muy importante ¿no? cuando una empresa que no está certificada en un sistema de gestión ¿no? que puede hacer las cosas muy bien pero está sujeta solamente a las personas el día que esa persona se va ¿no? la cosa puede complicarse entonces creo que eso es una conclusión muy importante ¿no? las personas pasan los sistemas permanecen y finalmente los sistemas de gestión aseguran el logro de los objetivos de los procesos ¿se acuerda que vimos algunos objetivos ¿no? personal confiable y competente ¿no? asegurar la integridad del contenedor y de la mercancía ¿no? que son procesos administrativos y operativos ¿no? al tener que determinar indicadores de desempeño ¿no? estos sistemas de gestión te obligan a que tú tengas que determinar indicadores de desempeños para ver si estos objetivos se logran ¿no? y no solamente te pide las indicadores sino después te dice que posteriormente haga seguimiento y medición para evidenciar cumplimiento así como acciones de mejora para alcanzarlos cuando se constató no haber logrado lo esperado en un periodo de tiempo creo que son las conclusiones más importantes a las que yo puedo llegar o a las que les puedo compartir en este tiempo que PROMPERÚ generosamente nos ha brindado a VASPERÚ ok bueno eso sería todo por mi parte yo les agradezco por la atención sé que nuestra mente ahora está un poco concentrada en otros temas pero como dije al principio no perdamos la fe y la esperanza de que todos queremos un país mejor ¿no? para nosotros y para nuestras generaciones futuras y eso esperamos que así sea muy bien muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener a bien este acervo voy a leer la primera que proviene de Dibón nos dice ¿en qué medida influye con que una empresa peruana cuente con las normas VAS e ISO para traer a clientes internacionales? como lo comenté en algún momento hay empresas peruanas como las pesqueras que les comenté que exigen ¿no? dentro de sus licitaciones a que una empresa proveedora como una empresa de transporte o una empresa de seguridad ¿no? cuenten con una iniciativa de seguridad ¿no? como VASC así como ese ejemplo que puse ¿no? también en el mercado internacional existe lo mismo ¿no? hay empresas que tienen proveedores a nivel de todo el mundo ¿no? que busca que necesitan insumos ¿no? por ejemplo insumos de agroindustria por ejemplo en nuestro caso ¿no? las paltas los arándanos ¿no? hay lógicamente clientes en el mundo que requieren de esos productos para ofrecerlos en sus mercados y muchos de ellos ¿no? exigen exigen a estos proveedores de suministros de insumos que tengan sistemas de gestión certificados que si bien es cierto no son obligatorios ¿no? en el mercado internacional se puede volver obligatorio para algunos casos ¿no? de este tipo de clientes que te exigen así como de temas de calidad también te pueden exigir temas de medioambientales ¿no? hay empresas que no te van a comprar nada si es que tú no les presentas que tienes una iniciativa de certificación respecto a temas ambientales a la conservación de medioambiente ¿no? porque a veces tienen en sus políticas como clientes tienen el tema de la de la conservación medioambiental y en tema de BASC ¿no? pasa lo mismo ¿no? hay clientes en el extranjero sobre todo clientes en países donde hay BASC ¿no? que exigen a sus proveedores ¿no? a que cuenten con esta certificación ¿no? porque las dos son certificaciones voluntarias ¿no? no son obligatorias pero el mercado a veces hace que esto se vuelva obligatorio ¿no? eso creo que podría yo responderte gracias Carlos tengo una pregunta por parte del ESNI ¿cuáles son los procesos claves de certificación pensando en una pequeña empresa y cuál es su impacto a nivel de inversión? ok los procesos claves como como yo les mencioné son los son los que forman parte de la cadena valor de una empresa ¿no? si yo este si yo este soy un un exportador no sé a ver de harina de pescado ¿no? por decir una de las grandes exportaciones que tenemos en el país ¿no? mis procesos operativos ¿no? van a estar relacionados directamente ¿no? a la producción ¿no? y a la distribución de ese de ese producto ¿no? entonces todos los procesos que tú puedas tener en tu empresa que no los vamos a detallar exactamente ahora ¿no? que se relacionen a la producción ¿no? porque ahí podríamos hablar de recepción de materia prima podríamos hablar de selección de materia prima podríamos hablar no sé de quemado de materia prima de secado de materia prima ¿no? de ensacado de la materia prima o sea hay varios procesos que podrían ser parte de esa etapa de la producción entonces esos procesos que tú puedas declarar en una empresa pequeña grande dependiendo de lógicamente de qué tipo de empresa es esos procesos son los procesos son los procesos operativos esos son gracias Carlos y respecto ¿cuál es el impacto a nivel de costo para que una empresa pueda implementar una certificación base? a ver el impacto a nivel de costo lógicamente también va a depender ¿no? va a depender del tamaño de la empresa ¿no? si es una empresa pequeña ¿no? y de repente un solo proceso es el que cubre la parte de la producción y ese proceso a ver de repente está relacionado lo deben de hacer cinco o seis personas ¿no? cuando implementes el sistema de gestión va a tener un costo lógicamente en todo lo que hemos hablado ¿no? el tema de darle la competencia capacitarlo ¿no? todo eso puede generar un costo en la empresa entonces yo pienso que el costo va a estar directamente relacionado ¿no? al número de procesos operativos ¿no? y al número de las personas que están involucradas en el desarrollo de las actividades de esos procesos ¿no? y esa va a ser una relación directa ¿no? más procesos más personas el costo para implementar la certificación lógicamente va a ser va a ser algo mayor ¿no? porque tienes que cumplir con una serie de requisitos ¿no? relacionados a no solamente a las personas sino también a los recursos ¿no? una cosa es tener una maquinaria muy pequeña manual y una cosa es tener de repente una maquinaria que tiene que estar de repente acompañada pues todo de un software y ¿no? y etcétera ¿no? entonces todo va a depender de eso ¿no? de los recursos de las personas ¿no? de la cantidad de la sofisticación de la tecnología que requieras ¿no? para poder elaborar tu producto o brindar tu servicio Perfecto Carlos gracias tenemos una consulta por parte de Eduardo Chonate ¿cuál es la diferencia entre una inspección de seguridad de contenedor según SGS SGSBAS y una inspección de seguro? la diferencia es que en el seguro lo que en la inspección del seguro ¿no? lo que principalmente se busca es que el contenedor esté en unas buenas condiciones ¿ya? buenas condiciones de la parte estructural ¿no? de buenas condiciones si es un contenedor refrigerado del sistema de refrigeración etcétera ¿con qué finalidad? con la finalidad lógicamente de prever ¿no? de que el seguro tenga que estar desembolsando dinero porque el contenedor pues tenía los mecanismos de cierre de puertas eran malos y eso en una en un temporal digamos en el mar ¿no? en una travesía podría ocasionar que un contenedor en su interior pues se inunde con agua de mar malogren la mercancía porque el mecanismo de cierre de las puertas del contenedor estuvo malo entonces una inspección de segura busca eso una inspección de seguridad desde el punto de vista de mask ¿no? lo que busca es que lo que busca principalmente es que no hayan sustancias ilícitas ¿no? en las estructuras de los contenedores ¿ya? por ejemplo en las vigas superiores de los contenedores ¿no? hay casos donde porque son espacios vacíos huecos ¿no? hacen ¿no? cortan meten droga y después vuelven a soldar ¿no? o a veces te ponen un falso piso ¿no? o una falsa pared de fondo para en ese interior colocar droga o colocar contrabando entonces lo que busca VAS es eso lo que busca el seguro es lo que yo les comenté ¿no? un tema de las condiciones del contenedor estén buenas espero haber aclarado el punto gracias a todos los que han podido conectarse ¿no? por el tiempo puesto a disposición sobre todo en estos momentos difíciles para todos gracias a PROMPERÚ ¿no? por la por la oportunidad de poder este de alguna manera transmitirles este la importancia de contar con sistemas de gestión para quienes quieren que sus empresas crezcan para que quieren que sus empresas brinden buenos productos y servicios eficientes a sus clientes muchas gracias y que tengan buen día buenas tardes ¿no?